en este nuevo webinar el día de hoy como bien lo dice en la invitación vamos a hacer una presentación de un desarrollo extra que hemos hemos realizado en nuestro nuevo nuestro nuevo rescampro sensor que durante este año ha tomado paulatinamente una gran ha sido ha sido seleccionado por muchos de ustedes para la protección de sistemas altamente desafiantes o ambientes altamente desafiantes el equipo como tal ha demostrado que precisamente por el tipo de tecnología que trabaja nos permite solucionar ambientes que no es posible proteger o tener una eficacia y una una eficacia de detección por el a través de otras tecnologías entonces esta tecnología liar nos permite solucionar de una manera eficiente y rápida aquellos ambientes en donde no era antes posible entonces básicamente muchos de ustedes ya conocen el equipo voy a dar de hecho que lo conocen razón por la cual estaba presentando el vídeo anteriormente antes de empezar la presentación y sobre esta base pues voy a empezar la presentación el día de hoy para aquellos que no me conocen mi nombre es milton acosta soy el gerente regional de opres para iberia y como les comentaba nuevamente vamos a dar hoy exclusivamente de un nuevo firmware que tenemos ahora implementado recientemente en nuestro rescampro listo he visto para aquellos que no conocen que la tecnología líder definitivamente la tecnología líderes son es una tecnología que está basado en láser que nos permite básicamente generar una cortina virtual muy fina en un plano 2d permitiéndonos detectar e identificar aquellos objetos que están presentes en un ambiente entonces también aquí me cursó en la parte izquierda tenemos una sencilla representación de qué hace internamente el equipo básicamente lo que es es un conjunto de espejos y tenemos un láser que constantemente está radiando un pulso este pulso viaja hacia la distancia regresa y el tiempo de regreso nos da un nos nos da una idea de qué tan alejado está en el objeto en donde ha rebotado entonces por ejemplo aquí tenemos un objeto verde en el frente de este escenario y a través de un muestreo sabemos exactamente en dónde está en este momento ubicado entonces al tener esta tecnología y este principio de detección nos permite detectar no solamente un objeto sino varios objetos de manera simultánea y identificar su tamaño su ubicación espacial con respecto en al punto cero en donde se ha instalado como bien saben esta es una tecnología basado en hacer clase 2 que es básicamente el tipo de sensor que estamos utilizando internamente esta tecnología nos permite trabajar en ambientes altamente exigentes desde aquí tengo un ejemplo de cómo la señal se comporta con el con cualquier con cualquier cualquiera de las posibilidades que se pueda encontrar en el exterior por ejemplo cuando tengo neblina cuando tengo lluvia cuando tengo polvo de nieve caída de hojas inclusive las mismas vallados hasta el final del objeto mismo entonces sin importar cuál es la obstrucción que tengo de por medio siempre siempre voy a tener una señal de retorno de diferente de diferente de manera así posiblemente pero esta señal me permite de alguna manera identificar que efectivamente tengo un objeto allí adelante presente sin importar lo que tenga de por medio como pueden ser lo que los los eventos que acabo de comentar antes básicamente esta es una ciencia de una tecnología que depende de un iluminador de unas de luz que viaja y unas de luz que regresa y que nos permite a nosotros durante un muestreo de 190 grados como lo hacen nuestros sensores o en el caso de la versión mini que son 95 grados poder tener un escenario dibujado e interpretado en modo digital entonces esto es una manera de cómo trabaja internamente esta tecnología esta tecnología definitivamente no solamente trabaja en seguridad esta tecnología ya ha sido desarrollada en otros ambientes y lo que ha hecho Optes es adaptarla para que trabaje con su fiabilidad y con su precisión precisión que tiene precisamente esta tecnología para poder tener esta eficiencia que es lo que queremos todos nosotros en este momento para cuando lo instalamos en sistemas perimetrales perimetrales por ejemplo esta tecnología se utiliza en muchos ambientes atmosféricos astronomía agricultura conservación del medio ambiente en fin son muchos muchos los otros escenarios donde esta tecnología como tal se usa y es potenciada razón por la cual líder fue la tecnología seleccionada por Optex para implementarla y adaptarla para detección en sistemas de en sistemas de seguridad vale este esta tecnología como la tecnología vale esta tecnología como les he comentado Optex en el año 2009 fue cuando empezó con su con su nueva familia cuando lanzó por primera vez su primer resten en esa en esa versión se llamaba RLS 3060 porque pues inicialmente empezamos con un radio de 30 metros radiales 60 60 extendido y paulatinamente hemos mejorado y hemos lanzado muchas más versiones luego lanzamos la versión más versiones luego lanzamos una versión más versiones luego de ello lanzamos una versión más pequeña más sencilla para interior y para exterior que nos da unas ventajas y que es un poco más pequeño que si puede mimetizar como si fuese una cámara luego de ello desarrollamos un nuevo firmware de la versión de la versión de la versión de la versión de 30 el la versión light y la versión de ch mejorando las las especificaciones del equipo ya ahora dando un área de cobertura un poco más es más extendida a posterior tenemos una nueva versión del firmware de la versión mini que no quedó allí sino lo seguimos desarrollando y ya en el 2021 año pasado lanzamos la versión pro versión del equipo que ha tenido una excelente aceptación en el mercado básicamente por por ahora las especificaciones que voy a mencionar y a posterior en este año 2022 hemos lanzado una mejora que permite potencia que permite potenciar un poco más esta tecnología dándole más alcance y más flexibilidad en la configuración del equipo entonces como ven Optez ya lleva en el mercado más de 12 o 13 años desarrollando esta tecnología no somos nuevos en este ambiente sabemos exactamente cómo trabaja y ya sabemos adaptarla de tal manera que tenemos resultados eficientes en el momento de la instalación y de la configuración de estos equipos en ambientes muy exigentes para cuando hablamos de detección perimetral y ambientes de áreas críticas entonces no somos nuevos en el mercado básicamente es el mensaje principal de esta presentación cual ha sido siempre nuestro foco desde el año 2009 definitivamente ofrecer una configuración fácil en los equipos la fiabilidad definitivamente es algo que hace parte de nuestro core de Optex todo el tiempo mejorándola siempre ofreciendo un sistema altamente fiable de tal manera que cuando detectamos detectamos y decimos tenemos una alarma efectivamente es una alarma la cobertura paulatinamente con los años hemos aumentado y tenemos ahora un equipo como el Rescan Pro que nos da una cobertura casi de 10 kilómetros cuadrados con un solo dispositivo la seguridad es algo que le hemos trabajado y actualmente nuestro equipo Rescan Pro tiene unos protocolos que te permite hablar y ser integrable fácilmente cuando tenemos sistemas de ciberseguridad altamente exigentes es decir el equipo como tal ya contiene estos protocolos y es compatible de tal manera que se puede conectar fácilmente recuerden que el Rescan Pro es un equipo 100% IP si se quiere conectar de esta manera o también se puede conectar a través de una fuente de poder y por último pero no lo menos importante la integración la integración definitivamente es uno de los puntos más importantes ya que es importante el equipo el Rescan Pro se integre con cualquier sistema razón por la cual nuestro equipo es ONVIF pensando como un protocolo estándar de la seguridad y también tenemos otro protocolo nativo que ha sido integrado por muchos muchos de nuestros partners tecnológicos entonces básicamente voy a hacer un resumen de lo que de lo que hoy en día son las características técnicas más aclamadas de los que ya han usado nuestro nuestro sensor bien entonces tenemos en nuestro Rescan una de las principales funciones que les gusta mucho a nuestros clientes es que ya no necesitamos un software bajo Windows sino ya todo lo podemos hacer a través de una interfaz web browser ya la configuración total del equipo simplemente hago un web browser abro el web browser que normal habitualmente usamos pongo la dirección IP del equipo me conecto con los con el password y con el usuario asignado al equipo en el momento de la configuración en el momento cero y a partir de ello yo puedo configurar absolutamente todos los parámetros del equipo esto nos permite tener una conexión directa sobre el sensor y por qué no dar un mantenimiento remoto al equipo ya que tengo esta conexión directa a través de esta interfaz es decir con esto estamos solucionando el problema de dar soporte técnico ya que tengo esta interfaz abierta y puedo dar dar soporte sin necesidad de desplazarme al sitio donde está instalado el Rescan esto es uno de los puntos muy importantes en donde en donde hemos ganado mucho terreno ya que ofrecemos ahora con esta interfaz de soporte técnico remoto segundo definitivamente el hecho de tener una cámara integrada nos permite dar una visual exacta en donde está el láser y saber no solamente dónde instalarse sino a posteriori investigar qué es lo que ha ocurrido con el sensor tercero como les comenté el hecho de tener estos tres protocolos ya implementados en el equipo nos permite convivir con ambientes altamente seguros muchos de los sistemas de ciberseguridad exigen estos tres protocolos como mínimo para poder hablar razón por la cual ya están incluidos en nuestro listado como protocolos protocolos mínimos exigidos para que pueda convivir con estos ambientes tercero los registros de los eventos es algo muy importante definitivamente Optex como tal o el sensor Rescan Pro te permite no solamente grabar qué es lo que ocurre sino mantener también hasta 500 eventos de lo que ha ocurrido y de lo que y de por qué el sensor se ha activado entonces de manera de manera de como auditoría yo podría conectarme a remoto investigar qué fue exactamente lo que lo activó en una zona muy específica entonces de esta manera yo puedo auditar y por qué no dar final al finamiento al equipo sabiendo exactamente en dónde se activó el sensor recuerden que no solamente puedo ver el video en el momento que hago el videoclip de los eventos sino también puedo ver exactamente en dónde el objeto merodeó o se desplazó en el ambiente en donde está instalado entonces este registro de eventos es muy importante para hacer una auditoría de investigación o también una auditoría para dar un afinamiento más seguro o más fiable a lo que efectivamente necesito en mi ambiente de seguridad tercero el hecho de que obviamente la tecnología constantemente se desarrolla y no para de trabajar habrán notado ustedes que este nuevo sensor tiene un tamaño muchísimo inferior a las versiones anteriores entonces esto es debido a que la tecnología evoluciona los componentes evolucionan cada vez son más pequeños recuerden que la tecnología y todo el análisis se hace directamente en la cabeza del sensor no tenemos ningún PC extra nada todo se procesa directamente en el equipo razón por la cual hoy en día tenemos un rápido análisis procesamos mucho más rápido el procesador es cuatro veces más rápido internamente como por ejemplo como respuesta a ello ya que tenemos un procesador más rápido tenemos la posibilidad de hacer hasta máximo hasta tres veces el análisis de la señal que les mencioné anteriormente que es lo que lanzamos constantemente entonces tenemos la posibilidad de descartar aquellos eventos que sabemos son falsas alarmas y el equipo es capaz de recibir y discriminar todos estos eventos y gracias a ello pues ahora hoy tenemos muchísima más información y es más rica la información que tenemos allí para definitivamente filtrar qué es una alarma y qué es no una alarma entonces el equipo como tal el hecho de que sea más pequeño también significa que tenemos una board muchísimo más potente y como resultado tenemos una información más detallada y más fina de lo que efectivamente queremos detectar que son las falsas las que los eventos de alarmas e ignorar todas las falsas alarmas señales de mantenimiento súper importante en este tipo de equipo ya que estamos un equipo que es todo contenido el hecho de saber cuándo lo están rotando de que tiene tamper de que tiene antimascaramiento si lo están intentando intervenir si por ejemplo el equipo ya lleva mucho tiempo instalado y necesita algo de mantenimiento y la ventana está sucia el equipo da esta señal si el equipo por alguna razón está presentando algunas fallas internas el de manera preventiva empieza a enviar esta señal y adicionalmente recuerden que este equipo tiene una señal que si se activa yo puedo saber exactamente si el equipo está online y está funcionando esto es una señal con una especie de heartbeat que está enviando constantemente para saber si el equipo está allí presente lo puedo activar lo puedo desactivar si ya es a discreción del instalador pero esta señal nos permite si está activa saber si el equipo está online y tomar acciones inmediatas en el momento en que el equipo nos indica que no está funcionando simplemente lo que hacemos es activar o desactivar este latido que el equipo constantemente está enviando en este sentido configuración independiente y precisa por zona definitivamente eso es algo muy importante en el equipo recuerden que este equipo maneja hasta máximo 8 zonas completamente independientes yo puedo tener una zona que me detecta en altísima sensibilidad detectar específicamente por ejemplo en una entrada principal en otra zona en donde está muy alejada yo simplemente quiero detectar personas entonces pongo un objeto una configuración de objeto completamente distinta y así sucesivamente entonces estas 8 zonas yo las puedo configurar de manera independiente según la necesidad de seguridad para este para este sistema entonces prácticamente este sensor se convierte como en un multisensor todo en uno entonces eso es algo muy importante estas 8 zonas nos permite tener 8 zonas como si tuviésemos 8 sensores todo en un solo dispositivo y por último el tema de la integración como les comentaba inicialmente el hecho de que sea on-beef nos permite convivir con cientos de sistemas que son compatibles entre ellos mismos optes como tal lo que hace es compartir por ejemplo la señal de video como si fuese una cámara más del sistema VMS por qué no y también los eventos de alarmas como eventos on-beef de tal manera que yo podría asociar las cámaras de mi grabador digital con los eventos que está activando el sensor de Optex y poder doble de manera doble video verificar lo que está ocurriendo recuerden que la cámara también me da una visual de qué exactamente está ocurriendo en el escenario en donde el sensor ha detectado entonces tengo esta posibilidad de convivir a través de on-beef con otros sistemas VMS y poder combinar y reaccionar y tener eventos post-evento una vez el sensor está detectado vale bien con este resumen y explicando ahora mostrándoles un poco cuál es la cobertura cada de ellos recuerden que tenemos dos versiones tenemos la versión 50-100V tenemos también la versión 30-60 30-60V los dos nos ofrecen por defecto por ejemplo en el caso del 50-100 tengo una una acuércola de 50 metros por 100 de ancho en el modo estándar pero en el modo avanzado yo lo puedo activar y extender hasta 80 metros radiales 190 grados dándonos como les comenté anteriormente una protección de casi 10 kilómetros un poco más de 10 kilómetros cuadrados recuerden que esto toda esta área sea la cuadriculación sea la la rectangular o la semiarco yo la puedo luego subdividir en 8 zonas virtuales completamente distintas y lo mismo ocurre con el 30-60 el 30-60 es un rectángulo de 30 por 60 extendido hasta 50 metros en el modo extendido dando un total de casi 4 kilómetros cuadrados subdividido en 8 zonas si lo quiero entonces estas son las dos apuestas de Optex disponibles para todos ustedes y bien vale esto todo lo anterior es básicamente todo lo que ustedes ya conocen que son las especificaciones nuevas del sensor pero lo que refiere para esta presentación es el nuevo firmware que es lo que tenemos nuevo para este para este sensor con el nuevo firmware podemos tenemos una versión que nos permite generar algo que denominamos filtro dinámico de eventos que es esto básicamente y que es lo que logramos básicamente con esto podemos tener yo lo he dividido en tres áreas en tres posibilidades de aplicaciones o conceptos el primero es primero donde está para aquellos que conocen ya la interfase de configuración del equipo esto lo pueden ver en la sección que dice detection profile o configuración del perfil 1 y hay una sección que se llama dynamic event filtering aquí cuando activan este espacio es donde se hace activa esta nueva configuración que es básicamente lo que les quiero explicar bien tenemos básicamente tres conceptos en la cual podemos orientar este nuevo firmware los tres conceptos son detección de dirección ya podemos hacer una detección de dirección saber exactamente si una persona se dirige de la derecha a la izquierda o la izquierda a la derecha según la configuración que haga puedo tener ahora por ejemplo para aplicaciones de prisiones o áreas en donde necesito siempre una persona como al menos dos personas mínimo también tenemos lo que hemos denominado zonas de alta seguridad con guardas de seguridad y la tercera aplicación que me parece muy importante es la discriminación de alarmas por tamaño específico bien les voy a explicar con un video un poco a qué me refiero cada uno de ellos bien empecemos por la parte de detección de dirección básicamente con la configuración de filtro dinámico de eventos ahora en Optics podemos detectar como les comentaba si una persona se está dirigiendo en la dirección no apropiada entonces tenemos un video ahora que explica básicamente cuál es este concepto y nos indica y el sensor nos indica si efectivamente las personas se están dirigiendo en la dirección que estamos esperando si una persona va en la dirección contraria tenemos un evento de alarma entonces les voy a rodar este video para que lo observemos un momento entonces básicamente lo que hacemos es denominamos o creamos dos zonas la zona A y la zona B entonces en este escenario tenemos lo que llamamos la zona de juicio y la zona de detección si una persona se dirige en esta dirección tengo alarma pero si una persona se dirige de la zona roja y luego a la zona verde todo está bien es decir detectaría todos los que se dirijan de izquierda a derecha es alarma y los que se dirijan de derecha a izquierda no sería alarma entonces de esta manera yo puedo tener una detección de dirección gracias a este nuevo firmware entonces esto es ahora posible cuando obtenemos este nuevo firmware instalado nuevamente les muestro el video el modo alarma es cuando se dirigen de la zona verde a la zona roja pero en el modo invertido no tengo alarma entonces esto es ahora una especificación una característica que podría yo utilizar en ambientes en ambientes públicos en parqueaderos en donde esperamos que las personas se dirijan en cierta dirección y tener unas acciones a posteriori una vez se detecta que hay alguien que está dirigiéndose en la dirección equivocada vale este es el concepto número uno detección de dirección el segundo concepto es la perdón es lo que denomina lo que yo denomino alta seguridad a qué me refiero con alta seguridad alta seguridad me refiero en ambientes por ejemplo en data centers en prisiones en donde tiene que haber al menos una persona que está pendiente o un guardia y luego la otra persona que puede circular sin problema ya que tengo una persona que está allí pendiente a lo que está haciendo esta persona o ha sido autorizada básicamente este es el concepto se genera se genera básicamente una zona en donde se espera que esté un guardia de seguridad o una persona que preautoriza la segunda tengo una zona verde en donde se pone un guardia como les comentaba y las personas pueden circular sin problema ya que tengo a este guardia allí presente si por algún motivo este guardia no está presente y esta persona circula por el área tengo una alarma inmediatamente entonces este tipo de ambientes puede servirnos para aplicaciones como les comentaba en prisiones en data centers para identificar que efectivamente no son dos personas las que están allí en esta área sino perdón no son una persona la que está allí sino dos entonces yo podría tener este tipo de detecciones y tomar las acciones necesarias el concepto número tres me refiero al tamaño de objeto esto es por ejemplo una de las aplicaciones muy muy típicas es definitivamente la detección la detección de trenes y la detección de personas en ambientes tan exigentes como son los túneles en donde efectivamente la iluminación es muy muy baja o diría casi cero entonces esta es una aplicación en donde da este tipo de filtro dinámico como una solución perfecta entonces ¿qué es lo que hacemos? tenemos un sensor que te da una protección general de todo el ambiente ¿vale? luego de ello generamos dos zonas la zona de arriba y la zona de abajo ¿qué pasa cuando se activa cuando pasa un tren? efectivamente se activan las dos zonas ¿por qué? porque el tren tiene un tamaño más grande por ejemplo de dos metros de altura entonces lo que hace que active se active en las dos zonas la zona de juicio y la zona de detección y como resultado se ignora el tren es decir todo está bien no hay problema pero si por algún motivo en vez de estar circulando un tren circula una persona esta persona no alcanza a activar la segunda zona que está en la parte superior como resultado tengo una detección y sé exactamente que hay un objeto en este caso una persona que está circulando en un área no permitida entonces de esta manera tengo una aplicación muy simple en donde puedo ignorar trenes pero detecto personas en ambientes en ambientes exigentes como son los los túneles entonces es una aplicación también ahora disponible con este nuevo filtro dinámico de eventos vale listo el tercero para ya ambientes lo hemos visto ambientes logísticos podríamos utilizar el mismo concepto para identificar si es un camión el que se está acercando o si es una van o un carro muy pequeño entonces cuando se cuando hacemos el mismo escenario generamos las dos zonas tenemos la zona de juicio y la zona de detección cuando se acerca el camión oh perdón vamos por acá cuando se acerca el camión entonces que es lo que ocurre el camión activa las zonas de arriba y la zona de abajo es decir no tengo alarma todo está correcto bien no tengo alarma porque es precisamente el tipo de camión que estoy esperando en este tipo de áreas de carga pero si en vez de un camión llega un vehículo más pequeño y como ese vehículo es tan pequeño no activa la segunda zona entonces tengo una activación de que efectivamente otro tipo de camión otro tipo de vehículos está allí acercando y puedo tener una alerta para saber exactamente que allí no debería estar este vehículo estas zonas aquí tengo un caso ejemplo de solamente dos zonas pero en el equipo yo podría tener hasta máximo cuatro zonas completamente independientes de tal manera que yo puedo tener cuatro bahías monitorear cuatro bahías de manera simultánea todo desde un solo dispositivo entonces esto es una de las nuevas aplicaciones que se pueden que se pueden dar entonces estos son los conceptos que básicamente les quería mostrar al día de hoy y cómo se logra esto precisamente con el nuevo firmware y con la configuración de estas áreas de tal manera que puedo ignorar objetos esperados y detectar objetos en las áreas de detección que no hacen parte del escenario que estoy esperando ocurra en este tipo de ambientes como es en el caso de descargo y zonas y bahías de descarga básicamente este tipo de filtros se puede orientar como lo habrán visto como lo vieron ustedes en los videos que les presenté hace poco aplica para túneles para cruces de vía para detección de objetos o personas que se están acercando en áreas no permitidas en fin hay un mundo de posibilidades que podríamos explotar este filtro dinámico ya que nos permite tener áreas distintas y reaccionar según la necesidad de seguridad por ejemplo para subestaciones yo puedo detectar cuando una persona se sale del área de circulación y entra a un área de alto voltaje entonces esto es posible ya que el sensor nos permite generar de manera personalizada las vías en donde las personas pueden circular también por ejemplo en las plantas fotovoltaicas entiendo que hay áreas en las que no solamente uno puede circular y no puede salirse de estos caminos de lo contrario se da entendido que no está respetando las normas de seguridad entonces el equipo no solamente aplica para seguridad sino también para situaciones de safety de seguridad para proteger las personas mismas también como les comentaba el tema de las prisiones detectar si hay personas que están circulando sin estar siendo monitoreadas o vigiladas instalaciones temporales para detectar que un camión un vehículo pequeño se está acercando y no un camión como lo estoy esperando por ejemplo en fin podríamos darle muchas vueltas a todas las posibilidades a todos los posibles ambientes en donde pueda trabajar simplemente estos son casos ejemplos para generarle y crearles ustedes ideas para que vean en donde pueden aplicar este nuevo concepto este nuevo filtro dinámico de eventos que ya está disponible y que pues la idea de Optus es despertar en ustedes estas posibilidades de conexión vale por último que es muy importante este firmware se actualiza si solo si se hace de manera manual entonces algo que si les recomiendo es que por favor verifiquen cuál es la versión actual que tienen en su equipo para aquellos que recibieron el equipo más o menos en a mediados del año de este año tipo abril mayo este equipo seguramente estará en la versión 1. algo no recuerdo la versión que estaba en ese entonces la versión de hace dos meses era la versión 2.1 pero la versión que tiene esta esta nuevo firmware de filtro dinámico de eventos es la versión 2.5 entonces si quieren hacer uso de este nuevo firmware por favor contacta a su técnico contacta al distribuidor en este caso bydemes para que los asesoren y les expliquen cómo pueden actualizar el equipo este equipo recuerden se puede utilizar fácilmente a través de nuestra interfase web browser simplemente lo que hacemos es descargar un firmware descargar este software y luego actualizar el equipo y él automáticamente toma esta nueva versión no tiene coste que es algo muy importante simplemente lo descargan vuelven y lo cargan el equipo y el equipo automáticamente ya tiene estas funcionalidades activas para ustedes para que lo puedan configurar entonces esta es mi última recomendación lo que sí les recomiendo es por favor verifiquen en qué versión están no esperen que el equipo se actualice automáticamente es necesario que lo hagan manualmente para que hagan uso de este nuevo firmware entonces esto es básicamente lo que les quería mostrar al día de hoy a todos ustedes muchísimas gracias si tienen alguna duda pues estoy aquí pendiente del chat en un par de minutos si alguien quiere extender un poco más y pues no nada agradecerles por su tiempo y pues estoy aquí mirando el chat veo que no no tengo de momento ninguna pregunta entiendo que pues si alguna duda aquí les dejo mi correo electrónico o contacten directamente a su comercial de zona quien es asesora en este tipo de sensores de optics vale pues nada a todos ustedes muchas gracias como les comentaba esto iba a ser un webinar corto muy práctico directo a lo que refiere al nuevo firmware y pues no quedamos en contacto y muchísimas gracias 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 por ver el video.